Aunque hemos vivido desafíos, la vida sigue sin parar, sigue el crecimiento, las ganas de jugar, bailar, aprender, sigue el cuidado, el amor y por eso también sigue la vacunación. Todos los puntos de vacunación del país están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma confiable y segura. Busca ya las vacunas, es gratis, hazlo de una. Gobierno de Colombia